Chaguas con el toro de hermano Luis y del Merito Sirao en Michoacán ¡Es la fascinante! ¡Ahí viene por la ladera nomás no lo pierdan de vista! ¡Ahí viene por la ladera nomás no lo pierdan de vista! ¡Es la fascinante! ¡Ahí viene por la ladera nomás no lo pierdan de vista! ¡Ahí viene por la ladera nomás no lo pierdan de vista! ¡Ahí viene por la ladera nomás no lo pierdan de vista! ¡Ahí viene por la ladera nomás no lo pierdan de vista! y vamos a cerrar el mes de abril con un jaripeazo en estilo rancho, sí señor tres ganaderías desfilan hoy en la plaza del pueblo una voz más se une a este proyecto señoras y señores aquí está el tremendo chupuro la tiana y el aplauso venga, chamaco gracias 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 Luisito Nava que venga el aplauso, que venga la diana vengase para acá Jogos Grandes Luis Nava sí señor ahí viene mi góndola abriendo veredas, abriendo caminos cruzando las costeras cruzando el curso de ranquero cuando venga el cielo rancho de la palma bienvenido suerte, suerte, suerte venga rancho de la soledad porque justo sí señor pisando firme metiéndose al terreno de jaripeo ahí está rancho de la soledad bienvenido rancho de la soledad rancho de la soledad rancho de la soledad ahí viene el primero que pisa el tercero que vende en la plaza del pueblo rancho de la soledad refugio de sus lomos veneno veneno de tomatán guerrero aquí viene este chaparro es picuno el chifón es de galeo hola bienvenido buen veneno de discópatas del estado de méxico ahí viene el nombre de diacero de la gran montaña ahí viene la coronaventad moreno sabrante fiel de lo que fuera hoy que venga la tiana y que venga a sacar su suerte la espiga de guerreros sí señor vamos a ver venenos vengas a mi rayo el rayo de morenos viene con un plazo calvado vamos a recibir ese chamaco sí señor venga venga salón su suerte y no vive con una con usted de la mano viene cruzando la tierra e indiscente de arreo a su dedo y busca el altar no repita que broma eso vamos a ver si es cierto Ahí cruza la puerta chica y entra al terreno grande Aquí está un chamaco que no se anda por las ramas ¡Bandido! ¡Déjate, Carla! ¡Sí, señor! ¡Venga, Diana! ¡Hola! Ahí viene el hombre, lo esperamos con un aplauso ¡Venga, Diana! ¡Venga, güey de Jalisco! ¡Sí, señor! ¡Adi, Borracha! ¡Vamos a ver el nuevo destino! ¡Venga, Diana! ¡Venga, Diana! ¡Venga, Diana! ¡Venga, güey de Jalisco! ¡Venga, Diana! ¡Venga, güey de Jalisco! ¡Acompañado de la bella, niña! ¡Ojetivo, baila número uno, es primer de verlo! ¡Alor y respeta! ¡El hombre de Jalisco, San de Dios! ¡La vida nos da sorpresa! ¡La vida nos da sorpresa! ¡La vida nos da! ¡Pero cuerdas de cañón! ¡Que por la mitad de la ciudad! ¡Fuerda! ¡Aguas, aguas! ¡Aprietas, chicas, aprietas! ¡Aprietas! 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 ¡Alor! ¡Aló! Campador... ¡Pero trabaja allá en la monumental del Garibaldi... ya no le pega de sol... ¡Ahora está, güerito, está, güerito... ¡Aprietas, aguas! ¡Aprietas! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!